¿Qué es la palabra del Señor? Versículo 31 al 13, 13. Queda la fe, la esperanza y el amor, nos dice San Pablo. Queda la fe, la esperanza y el amor. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y también de los ángeles, pero si no tengo amor, soy como una campana que resuena a un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿verdad? Primero nos dice, de nada nos sirve tener tantas cosas, de nada nos sirve hacer tantas cosas externas, si después al final lo que nos mueve no sea lo central y lo principal. ¿Qué es lo que estamos acumulando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Simplemente el aspecto del placer, simplemente el aspecto del acumular. O nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, es decir, una entrega, una donación. Si todos amásemos uno al otro y nos amásemos también a nosotros mismos, evidentemente que la humanidad sería muy diferente. El problema nuestro es cuando aparece el egoísmo, es decir, nos encerramos en nosotros mismos. Y por eso después comienza a decirnos cómo tiene que ser este amor. Pablo nos dice muy bien, el amor dice es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca su interés. El amor no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así Pablo entonces nos va diciendo este diccionario, por decirlo así, verán. ¡Estábreco Pablo! Y esto es lo que hoy nos está enseñando y nos está diciendo cómo tiene que manifestarse el amor en nuestra vida. ¿Cuál es esa presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros? Pidamos que el amor sea el centro, la misericordia sea el centro de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.